¿Lo ves? Ella con chofer como el obispo. Y nosotras zapata. Es verdad. Hay que joderse. ¡Coño, quítese de en medio! ¡Qué educación, Dios mío! ¡Hay que joderse! Ridea. ¡Gracia! ¡475! ¡No miremoso! ¡Qué escándalo! ¿Has oído lo que ha dicho? ¡Qué corte! ¡Está todo lleno de fascistas! Sí, hermana, como en el 36. ¡Ay, qué joderse! Bueno, no os preocupéis, os invito yo. No te jodes ni que fuera a caviar. Es que tienen música ambiental. Un bocata de chorizo. Y a mí un whisky. ¡Qué vergüenza! ¿Sabes qué chiste les iba a contar? ¿Cuál? El de los cornudos que estaban solos en la isla y se quedan en pelotas. ¡Qué vergüenza! Viene una aquí a estar tranquila y tiene que oír estas ordinarieces. ¡Ay, qué joderse! ¡Qué alegría, hermana! Volverá a la vida del convento. Lejos de ese Madrid, donde no hay más que se hizo. Bingos y contaminación. Tienes razón, Gracita. ¡Ay! ¡Ay, qué joderse!